¿Cuál es el valor de la Universidad de La Habana? Yo creo que es un resultado impresionante. Entonces, estoy contentísimo de lo que te puedo decir. ¿Es un resultado importante también para la facultad? Es un resultado importante para la facultad, para los colectivos donde uno trabaja. Porque mira, a fin de cuentas, lo que uno ha hecho, lo personal, no es más que una expresión de lo que el colectivo ha permitido que se hiciera y ha posibilitado que se hiciera. Por lo tanto, la singularización en una persona no tiene mucho sentido. Es un éxito colectivo ante todo. Muchas gracias. 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 Gracias.